México es un país donde rige la injusticia, por eso leer La Jornada es imprescindible, porque es el único diario donde realmente se habla de todas las formas de injusticia que existen en nuestro país. Por eso, abrir La Jornada día a día es una manera de luchar contra la injusticia.